El mandato mencionaba un tuit de Hernán Gómez Fuera, Hernán Gómez, conductor de espacios informativos en la octava, quien escribió En estos momentos, Lorenzo Córdoba está maniobrando desesperadamente para detener el proceso de revocación de mandato. Aunque no lo han anunciado, mañana el Consejo General del INE intentaría suspenderlo hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida sobre el fallo que interpusieron. Esto haría peligrar el revocatorio porque la Corte podría tardar bastante tiempo en emitir un fallo. El Consejo General del INE está muy dividido. El gran problema es que Lorenzo Córdoba se resiste a hacer lo que le toca, revisar a fondo el presupuesto del INE y transparentarlo. ¿Tú puedes confirmar esto, Eurípides? Sí, Vicente. Así es. Ya circularon el proyecto. Convocaron una sesión extraordinaria al final de la que se va a tener el día de mañana, que estaba convocada para las 10 de la mañana. Al final de esa sesión quieren ya discutir este acuerdo, que lo que dice es que se suspenden las actividades, el proceso que va a ratificar el mandato del presidente el próximo año. Ya es una cosa de verdad de locos. Estamos molestos, estamos molestos porque ya es una afrenta abierta contra la ciudadanía. Pero no nos preocupa tanto porque sabemos que el pueblo es mucha pieza para el INE. Y vamos a ver si las consejeras y los consejeros se quieren aventar en una situación de esta naturaleza, que ya no es solamente una cuestión electoral. Porque a lo mejor están pensando las y los consejeros que vamos a impugnar en el tribunal electoral y que les van a confirmar esta situación en lo electoral. Pero esto ya no es un tema electoral, absolutamente, sino que es un tema de derechos de las personas. Las personas en su libre asociación, en su libre participación, no solamente temas electorales. Entonces, que no crean que ya tienen un camino ahí fortalecido y además las responsabilidades en las que van a incurrir ya serían muy graves. Nosotros no vamos a parar, no vamos a recular, vamos a agotar todas las instancias para que se haga valer la voluntad de la gente, que eso es lo más importante. Eso al final del día es lo más importante, que ya que se está viendo que la gente juntó más de tres millones de firmas, que ya tienen registradas más de tres millones de firmas, pues ahora ellos ya están vueltos locos para ver cómo frenan este histórico proceso. Entonces, nosotros vamos a seguir dando esa pelea, pero sí, confirmarte que ya se circuló ese proyecto de manera formal y lo estaría discutiendo el Consejo General del INE el día de mañana. Pues que sea una alerta como la que subes a Twitter, Eurípides Leo, lo que publica precisamente Eurípides Flores. Lo advertimos a petición de Lorenzo Córdoba. Mañana el INE votará la suspensión de la ratificación, revocación de mandato. Pago por ver si los consejeros se atreverán a soltar al tigre. Afrenta se queda corta, es una provocación y no traen con qué para echarse este tiro. El fraude electoral se castiga con prisión preventiva sin derecho a fianza. Mejor que renuncien ahora por incompetencia o podrían terminar en prisión por delitos electorales. Mídanle el agua a los camotes, el pueblo es mucha piensa para ustedes y sube a redes esto que dice Instituto Nacional Electoral, Consejo General, sesión extraordinaria, orden del día 17 de diciembre de 2021, o sea, fecha de mañana, al término de la sesión extraordinaria convocada para la misma fecha a las 10 de la mañana. Punto único a petición del consejero presidente doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que ante la insuficiencia presupuestal derivada de la reducción aprobada en el anexo 32 del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, se determina posponer temporalmente la realización del proceso de revocación de mandato 2021-2022. Válgame Dios, es lo que se me viene a la mente, Eurípides. Así es, Vicente, ya esto es una afrenta abierta contra el pueblo, es una afrenta abierta contra la democracia, y bueno, dentro de todo esto que es tan lamentable, pues por lo menos queda que se están revelando ya las máscaras mañana en el Consejo General del INE, si se somete a votación, que yo esperaría que tuvieran tantita decencia, tantita, pues, Tantita madre. Para bajar este asunto y no se lo quieran aventar, pero si lo hacen, vamos a ver, y ahí se va a ver ya, ya no va a haber forma de darle vueltas a las temas. ¿Quién está a favor de la democracia? ¿Quién está a favor del pueblo? ¿Quién está a favor de que avance una transformación real? Que haya una auténtica democracia en el país, y quiénes están en contra, quiénes quieren que regrese lo viejo, quiénes quieren que lo podrido siga reinando en este país, como fue en el pasado, quiénes se definen a favor de la transformación de México, a favor de la democracia, y quiénes se definen en contra del pueblo. Esa es la decisión que van a tener los consejeros, las consejeras el día de mañana, en dado caso de que no bajen este asunto, que es de verdad lamentable que se quieran echar este descontón de esta manera, este albazo, ya no sé ni cómo calificarlo, es de verdad, me quedo sin palabras, lamentablemente.